Bueno, día de puertas abiertas, es decir, día en el que los ciudadanos y las ciudadanas entran en su casa, porque esta es su casa, y lo que más nos han dicho, todos los que han entrado, es que no nos insultemos, que tengamos cierta educación y que seamos comedidos, pero efectivamente que esto es el templo de la palabra y no del insulto y la descalificación. Y espero que saquemos la lección de esta jornada de hoy, de que aquí nos tenemos que comportar con respeto, respetando al que piensa distinto, con educación y también con ideas, con propuestas y con argumentos, no con el insulto y la descalificación. Ahora eso no nos quiere la ciudadanía y espero que estemos a la altura y que sepamos estar y que tengamos también nuestro sentido institucional cuando somos diputados y diputadas. Gracias. Gracias.